Y que el resultado hubiese sido de 1-1 Pero vamos, clarísimo Empate a cero En el Metropolitano Lo que nos lleva Una temporada más Con un equipo más A las semifinales de la Champions Esto ya no es casualidad Cuando llegamos a semifinales con el Barça El Madrid, el Inter y el Chelsea Esto ya no es casualidad Esto ya no es casualidad Y diréis, no, llevas equipos grandes Pues yo no voy al Madrid en cuartos Ni al Inter Yo aquí, ahora mismo No veo ni al Madrid ni al Inter en cuartos Si veo al Barça Que también ha llegado a semifinales Pero no veo ni al Madrid ni al Inter No lo veo Así que algo bien estaremos haciendo Algo bueno Estaremos haciendo aquí con nuestro Chelsea Con el Madrid, con el Inter, con el Barça Algo estaremos haciendo Con fruta de cesión por Ricky Puss De Paris Saint-Germain Nada Nada, nada, pasando Pasando porque no sé lo que voy a hacer con Ricky Puss Igual me lo quedo ¿Qué pasa, Kepa? Gracias por volver a incluirme en el equipo Sí, bueno, Kepa Sí, sí Sí, Kepa, digamos que sí Quedan seis partidos de Premier Dos de Champions Como mínimo Porque tenemos que jugar a semifinales Y una semifinales y una final de la Copa De la Copa de Inglaterra La FA Cup Vamos a ir por partes Porque lo primero es enfrentarse al Fulham En la Premier Después de eliminar al Atlético de Madrid Nos hemos cargado al Atlético de Cholo Y nos ha tocado al Manchester United Que se ha cargado a la Juve Oferta de Grecia ¿Qué selecciones son estas, tío? Gales Grecia Pero estáis viendo lo que estamos haciendo con el Chelsea ¿Cómo que? ¿Cómo que? Grecia Mándame la de Inglaterra, tío ¿Os haréis con respuesta a la UEFA Champions League? Sí No sé cuánto nos queda No nos debe quedar mucho ¿Cómo afrontas el próximo partido? Pues con la ilusión de ganar al Fulham, la verdad Con la ilusión de ganar al Fulham De sumar tres puntos más Y no sé si de asegurar matemáticamente La clasificación para la Champions No sé cuánto nos queda para eso Suma el City 60 puntos Sumamos nosotros 73 Trece de ventaja Y quedan seis partidos Dieciocho puntos en juego Si ganamos y el City no lo hace Pues casi que aseguramos La clasificación, de hecho Que si seguro vamos a estar clasificados Pero cuando lo hagamos matemáticamente Dejarán de hacerme preguntas estúpidas Vale, el partido contra el Fulham Va a dejar rotaciones, eh Va a dejar rotaciones Venimos de la Champions Los jugadores Pues tienen un cansancio Acumulado Tienen un cansancio acumulado Bastante interesante Voy a quitar a toda la línea defensiva Voy a quitar a todos los que estén por debajo de 90 Vale, así que he quitado toda la línea defensiva Vamos a quitar también A Paul Pogbaia Que hay que veras Y listo Pues he cambiado a seis jugadores Iba a poner a Kepa, pero Otro día te pongo Kepa Otro día con menos cansancio te pongo Y por aquí voy a quitar a estos que están cansados Porque el juego es capaz de sacarlos A jugar Ahora estando así Vale, hemos hecho seis cambios en el once La liga ya está muy complicada Me gustaría acabar el segundo al menos Pero es que yo creo que a pesar de los cambios deberíamos ganar al Fulham Bueno, pues Fulham Chelsea Fulham Chelsea Simulación rápida De verdad, tío, qué asco el juego En serio, tío, qué asco el juego La simulación rápida de verdad es que es lo peor que hay La simulación rápida es un asco, tío Es que es un asco, tío Que lleva... El Fulham ha estado una hora de partido con un jugador menos, tío La simulación rápida da asco, tío ¿Qué te has perdido? Pues te has perdido como perdemos con el Fulham Eso es lo que te has perdido, David Te has perdido eso La simulación rápida es un asco, tío Es que es un asco la simulación rápida, tío Qué asco la simulación rápida, tío Qué asco, tío El Liverpool quiere a Ricky Post ¿Pero qué pasa ahora a todos los equipos que quieran a Ricky Post? No me voy a ceder a Liverpool, ni a Paris Saint-Germain, ni a Borussia Dortmund 23 700 por Eduardo Mendy Mira, le voy a pedir 25, es el Tottenham Ahora mismo el Tottenham es un rival importante Para nosotros Le voy a pedir 25 millones y confío En que me van a pagar esos 25 millones De hecho es que Si no me pagáis esos 25 millones No os voy a meter a Mendy Por mucho que yo quiera venderme 25 o nada Vale, Mourinho dispuesto a pagar esos 25 Muy bien Muy bien, perfecto Pues nada, estamos un partido más cerca de nada De nada Un partido más cerca de acabar la premia Porque de ganarla no va a ser De ganarla no va a ser Southampton 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 después de perder contra Fulham Con un partido contra los Wolves por delante En el que nos jugamos la final de la FA Cup Con otro partido después de los Wolves contra Manchester United En el que nos empezamos a jugar La final de la Champions Este partido es para hacer cambios Pero claro, venimos de perder No lo sé Si la simulación visual se pudiera poner súper rápido La rápida se iría a la mierda Eh, sí ¿Cómo vais a confianza para meteros en la UEFA Europa League? ¿Pero qué UEFA Europa League? Si nos vamos a meter en la Champions ¿Qué es que ganaréis este partido? Hombre, pues espero que sí Pero claro, después de lo del Fulham Pues no sé qué decirte ¿Le marcamos 3 la última vez al Southampton? Sí, también le habíamos marcado 3 en la anterior al Fulham Y así hemos acabado También, también Chessy Southampton Vamos a ver en el equipo Cambios posibles Viene cansado de Southampton Lo doy así como dato Igual al juego le interesa saber Que Southampton viene un poco cansado Debo hacer cambios Pulisic es el primero que va a cambiarlo Voy a cambiarlo fijo Porque está por el bajo de 100 de forma Y después no sé Voy a quitar al juego Los jugadores que menos resistencia tengan Es así Los centrales no tienen buena resistencia Pues habrá que cambiar a los dos Bueno Tomori no Tomori físicamente no está por la jugar Que juego, pues me gana Más jugadores con mala resistencia Pues bueno es que tenga mala resistencia Lo que pasa es que Es una posición de mucho desgaste esa de ahí Y después Y después Y edge Pues lo voy a quitar un poco No sé si grabáis on mount Con average De extremo derecho Y no sé cuántos cambios llevo Romagnoli Neves mount Hatsumodoy Cuatro cambios Cuatro cambios Cuatro cambios No más No más de cuatro cambios Porque más de cuatro cambios ya Empezamos a perder partidos En circulación rápida Y no No es plan Dos a cero Ganamos Gol de Mason mount Gol de Bingo lo canté Y el Tottenham que empata tío No sé al final el Tottenham se está dejando puntos Si al final el Tottenham se está dejando puntos Pero claro Perdemos contra el Liverpool Vale Perdemos contra el Fulham Pues no, no vale No vale Pero perdemos No vale pero hemos perdido Y contra mi Kiemma Hemos pinchado también otro partido de Premier League Antes de ese Ah no, no No, no, no No habíamos pinchado más Bueno Igualmente son dos derrotas Son dos derrotas que nos han Eliminado de la lucha por la Premier Lo que no sé si podremos acabar segundos Eso ya Hay que verlo De momento lo que hay que ver es el partido que tenemos contra Oswalvinus Contra los Wolves El Wolverhampton Wanderers En la semifinal de la FA Cup Nos quedan apenas 5, 6, 7 partidos 9 en caso de llegar a las dos finales 8 en caso de solo llegar a una de ellas Me encantaría llegar a las dos Creo que a la de FA Cup podemos llegar A la de Champions A la de Champions un poco más difícil Estoy contento con el progreso en la Copa Bueno, Willy No No vas a jugar Mendy vendido Eso es una cosa que me gusta bastante Vender a Eduard Mendy me gusta Me habría gustado hacerlo en agosto O en julio Pero bueno Lo haremos en julio de De 2021 Y ahora vamos a ir contra los Wolves Señor Ben Ya No voy a fichar a Jordan Brand Porque estoy en medio del mes de marzo En el final de la temporada ¿Alguna estrategia nueva para el próximo partido? Pues... No No, no tengo ninguna estrategia nueva No De hecho En otras series Si que hemos cambiado el esquema En algún momento Aquí es que Al menos hoy No hemos tenido ningún partido así De tener que cambiar cosas No La verdad es que contra el Atlético Hemos funcionado bien Y el tema de que el central salga A perseguir a Jesús Pues eso es cosa del juego Es que no tengo ninguna instrucción Que me diga O que me permita Decirle al central Que no lo siga Pero más allá de eso Creo que hemos sido mejores que el Atlético Y... Contra Liverpool Ha sido un partido igualado Que se ha decidido Por un gol de Salah En un centro lateral Que sigo sin entender como ha sido Entonces no No es que nos hayan dominado No es que hayamos necesitado Cambiar el dibujo Para... Para ser mejores Vale, llega los Wolves El cansancio Parece que estamos bastante bien Si escucháis música Es que... Vamos a ver que están haciendo Tío Es... De verdad Es para coger Grabarlo Y enseñarlo Hay un tío ahí Con el coche aparcado Y con la música a tope Pues eso Si escucháis música Pues es por eso Te tocarás fichar Un extremo derecho Mejor que Zillet De los titulares Por el resto lo veo perfecto No, y Zillet De hecho creo que ha dado Muy buen rendimiento Hombre, Azpilicueta Tiene una edad Tiene una resistencia Tiene un ritmo También habrá que cambiarlo En algún momento Pulisic Ha progresado bien Creo que empezó con 81 de media O algo así Bueno Son las semifinales De... De la FA Cup Pero claro Es que después viene La semifinal de la Champions Mira Voy a ir con esto Y si los jugadores Tienen que llegar cansados Al siguiente partido Que lleguen cansados ¿Vale? Ojo con el copy Suena muy alta la música Suena muy alta la música La música se para cada vez Que le mandan un mensaje El pedazo de gilipollas No sé cuánto tiempo va a estar ahí Mira, ahora se va Gracias pedazo de gilipollas Por irte Bien Vamos al partido No se escucha casi Vale, vale, vale Vale, yo... A ver, yo... No la escuchaba nítidamente Pero sí escuchaba Al menos el ruido Tenía además de notificación De... De los mensajes del móvil Tenía puesto... El... El tono de GTA Que cuando me llegaba Un mensaje en el móvil Del GTA O sea, la verdad es que Mira Me ha estado molestando Que estuviese ahí aparcado Con la música a tope Pero eso de GTA Me ha parecido brutal, eh De hecho estoy por buscarlo Y ponérmelo yo Estoy por buscar el audio ese Y ponérmelo yo Ojo a esta jugada Ciech Habert Salva a Rui Patricio Joder, teníamos la primera ya Nada más empezar En esa buena transición Ciech para Havertz Havertz dentro del área Deja para Pogba Pogba Atrás para Chilwell Que llegaba con todo Y ha acabado ahí En fuera de juego la jugada Vale, estamos apretando muy bien, eh Estamos apretando muy, muy bien Kanté Para Polisic Deja para Chilwell Fuera de juego Estábamos apretando muy bien, eh Hemos tenido ahí dos, tres llegadas ya Clarísimas Pogba 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 Con Kanté Este con Ciech Deja para Havertz Este con Werner Fuera de juego otra vez, tío Están tirando la línea arriba, eh Los dos gols Werner Qué bien ha hecho el espacio Ahí para Havertz Si salva a Ruiz Patricio Madre mía La que ha salvado a Ruiz Patricio La Polisic No llega nadie al remate Polisic Para Pomecano Pomecano, ¿a dónde ibas? Tira, pásala No, no te quieras meter dentro del área Con todos ahí Se equivocan los gols Madre mía Pero están perdidísimos Pogba para Ciech Este con Werner Salva de nuevo a Ruiz Patricio Están, están los gols Llevándose una tremenda, eh Los estamos superando en intensidad Pero Pero da una forma brutal Ahora es cuando llegan ellos La primera de marca Ahora es cuando llegan La primera de marca Dos segundos después Gol Dos segundos después Gol ¿Qué hago yo con esto? ¿Ese Arit cuál es? ¿Qué Arit? Ah, pues no lo sé Pero no creo que sea del Salke, ¿no? No debería ser del Salke Estadísticas, ¿vale? No sé quién quiere verlas Ahora lo veremos al descanso De todas formas Canté Abriendo para Ciech Deja para Kai Havertz Este de nuevo con Ciech Llega Gabriel Paulista Azpelicueta Ciech De nuevo Azpelicueta 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 Te están liando Recupera Ciech Deja para Canté Este con Pogba Dentro del área Pogba Pierde Pogba Dentro del área Y quiere salir ahora Los Wolves Draxler Abriendo para Semedo Semedo en línea de fondo Busca apoyos Deja para Kirk De nuevo Semedo Semedo que está Media hora en el balón Deja para Kirk otra vez Y los Wolves Te están dejando pasar el tiempo Toca para Draxler Pierde Draxler Y no nos va a tiempo De coger la contra ¿Qué os digo de la primera parte? Hemos estado 25 minutos Con los Wolves Encerrados en su área Prácticamente Salen la primera vez Y marcan gol Es que no puedo cambiar nada Es que no puedo cambiar nada Porque estábamos siendo Claramente mejores que ellos Pero no hemos marcado Ha salvado Ruy Patricio 2 Hemos tirado Hemos tirado alguna Que no hemos llegado a tirar Falta de Havertz ¿Qué falta? Hombre Que falta Pitas Recupera un homecano Con Havertz Ese con Werner De nuevo Havertz Abriendo para Fijet Atrás con las pilicuetas Este con un homecano Havertz Havertz Que la pierde No, recupera Se la lleva Deja para Werner Werner salva Ruy Patricio Otra vez Qué pesado ¿Eres Ruy Patricio? Centro Segundo palo No ha llegado nadie Y espérate que nos salgan Los Wolves a la contra Y me marquen el El segundo ¿Quién es el 10? Podense Eh, Kirk Con Raúl Jiménez Abriendo para Semedo Va, demasiado largo al balón Chilwell Para Diego Carlos Este con Pogba Deja para Timo Werner Con Havertz Que hay Havertz Para Zijet De nuevo Pogba Havertz Deja para Pogba El afrontal Pogba Que se va Deja para Werner Werner Pone para Pogba Y Pogba Que marca el empate Paul Pogba En esa jugada Con Timo Werner Que marca el gol del empate Espérate Que voy a hacer cambios ¿Cuánto le queda? Me tengo que ir dentro de 35 minutos Pues vamos a estar Yo creo que vamos a estar unos Unos 45 más o menos Vale, pues va Sal al campo Eh, sal del campo Mejor dicho Y que entre Neves Y después vamos a sacar A la dupla Mason Mount Timmy Abraham Vamos a sacar A la dupla La dupla La dupla joven La dupla de la cantera De Chelsea Mount Abraham Abraham Ahí la tiene Precisamente Kanté juega con Neves Este con Mason Mount Mount esperando la llegada De Timmy Abraham Que no llega a tirar Recupera Kanté Juega ahora Diego Carlos Con Kanté Este es Pulisic Que se la lleva el balón de Chilwell Ha parado Rui Patricio Y ahora la ha regalado Sí, es nuestra Juega la Neves Con Kanté Upamecano Para Zietz Deja para las pelicuetas Este con Mason Mount Mason Mount Encuentra a Rubén Neves Solo Deja para Zietz Zietz buscaba a Timmy Abraham No ha llegado al pase E intentarán salir Los Wolves Recupera muy bien Neves Mason Mount Zietz Timmy Abraham Timmy Abraham Que quería conectar Atrás No ha podido Le voy a decir que se quede en el centro Quédate en el centro Por favor No te voy a hablar del centro Timmy Balón a la banda Para Dama Traore Atrás con Semedo De nuevo a Dama No sé con quién han conectado Raúl Jiménez Ha cortado a Diego Carlos Menos mal Han chocado ahí Han chocado ahí Diego Carlos y Raúl Jiménez Ojo Pulisic el centro No va a llegar a Ibra Y esto se va a ir a la prórroga La prórroga no nos beneficia Lo más mínimo Teniendo la semifinal del Champions En tres días Recupera la piricueta Toca para Zietz Este con Kanté Neves Deja para Chilwell Va a ser la última Por favor Marcad gol Para evitar una prórroga Kanté Déjame la última Kanté con Mount Mount dentro de área Mason Mount para Kanté Gol de gol Kanté En la última jugada del partido Nos quitamos la prórroga de encima Yo creo que habríamos ganado el partido Si hubiese ido la prórroga Pero es bastante clave Quitarnos la prórroga de encima Porque teníamos dentro de tres días Una semifinal de Champions Y no era plan de De meternos 30 minutos extras Pues con ese gol de Kanté En esa jugada con Mason Mount Ganamos el partido Ganamos por 1-2 Injusto Habría sido injusto el empate Habría sido muy injusto el empate Contra los Wolves Que han llegado dos veces En la primera parte La primera que han llegado ha sido gol Y la segunda parte Nos han acercado El United se carga El Tottenham en penaltis Así que Tendremos Final De la FA Cup Contra el Manchester United Vale Se puede decir que estábamos ahí Ahora mismo Tres de los cuatro mejores equipos En el momento en Inglaterra Quizá faltaría el Liverpool Para hacer el 4-4 Porque Tottenham está primero El United está segundo Y nosotros estamos a ceros Y el Liverpool Que nos ha ganado antes Está cuarto Creo, ¿no? O algo así Sí, creo que la clasificación Es algo así Pogba Podría jugar ahora mismo Como medio centro ofensivo Vale Pues Ahí está Ahí está No, está bien saberlo No lo voy a cambiar de posición Pero Lo he hecho por si en algún momento Tiene que jugar ahí Pues Está adaptado Y no habría problema Bueno Este partido Físicamente creo que nos ha debilitado Pero Es que Nos estábamos jugando Llegar a la final de la Copa Y ahora pues Pues también nos estamos jugando Llegar a la otra final En este caso de la Champions Nos vamos a enfrentar a United Un United Al que ganamos el doble partido En la Copa de la Liga Contra el que empatamos Si no recuerdo mal En Premier Y contra el que Caímos Goleados En el primer partido Que tuvimos Pero ese primer partido Ya queda bastante lejos Hemos tenido otros tres después Dos victorias En Copa de la Liga Si no me equivoco Y el empate Creo que fue un empate a cero Además En ese partido de Liga Donde creo que merecimos ganar Ese partido Lo tenemos ahí Al final de mes Ah no mira Pues en Copa de la Liga Empatamos Pero pensaba que hubieran sido Dos victorias Fue una victoria Y otro Y otro empate Va a ser una eliminatoria Complicada Esta contra el Manchester United Vamos a Comenzar la eliminatoria En Old Trafford Madre mía Contra United Hemos tenido de todo Esta temporada Dos partidos en Premier Evidentemente Dos en Copa de la Liga Vamos a tener La final de FA Cup Y vamos a tener Otro doble enfrentamiento En este caso En la Champions El equipo Mira Físicamente está muy bien Tío ¿Cuántos días había? Tres días había Pues han llegado Bastante bien Han llegado Ha llegado Bastante bien Sí Me alegro De hecho es que No me los esperaba Sí Me los esperaba Bastante peor Pues el equipo está así Creo que hay pocas dudas De que deben jugar Los titulares Que no están Haciendo forma Bueno no están Haciendo forma Pero Joder Están 94 88 Chilwell Sí que lo veo Un poco mal Pero es que Emerson Me da bien poca confianza Así que voy a dejar A Chilwell Y James preparado Para salir en la segunda parte Vale Pues con esto vamos Con esto vamos El United Que tiene a Kovacic Fichado de nuestro equipo Y que tiene Mirad la defensa El United Juan Bisaka Skrini Armaguay Y Teyes Que está un poco mejor Pero el resto está Bastante cansado Correa también En el extremo Bastante cansado Rashford también Un poco ahí Tocado El United no viene Físicamente En un estado pletórico Nosotros Se podría decir que sí Y en este partido No el Trafford Pues sería clave Marcar diferencias A partir del físico En el que Hemos visto Que somos superiores Y conseguir un gol Conseguir un gol En el Trafford Nos haría bastante De cara a pasar a la final Manchester United Chelsea Tampoco es esto Un derbi Ni un clásico Como no lo ve En la partida Contra Liverpool Pero es un partido Gordo en Inglaterra Entre dos de los Más grandes Manchester United Chelsea Semifinales De la Champions En el Trafford Dos equipos Que se han disputado Una final de Champions Dos equipos Que se han disputado Una final de Champions El United Y el Chelsea Pues esto no es una final Pero espero Que seamos vencedores Azpilicueta ¿Dónde ibas? Le ha ganado ahí Rashford la espalda Como ha querido Telles Jugando para Rashford Atrás con Mandebek Deja para Cavani Cavani con El 39 No sé quién es el 39 McTominay ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Gol de Correa Primera jugada del partido No sé qué ha pasado ahí Chilwell Jugando para Diego Carlos Este con Upamecano Abriendo un brazo Pelicueta De nuevo Pamecano Canté Toda la jugada Ha empezado Porque Pelicueta Se ha salido de posición ¡Ojo ese balón de Zillets! Para Kai Havertz Que marca el primero minuto 16 Empatamos el partido Y nuestro gol Vale más que el suyo Esto es así Nuestro gol Vale más que el suyo No sé qué ha pasado En esa primera jugada La verdad Ha habido como un rebote Ahí, ¿no? Y ha entrado el balón Como muy despacio Ha sido un poco rara La jugada Pero hemos conseguido Marcar rápidamente El empate Me sorprende Y al mismo tiempo Me alegra Havertz que pierde, tío Nos estamos exponiendo mucho, eh Estamos defendiendo mal Chilwell 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 Escúchame Quédate atrás Quédate atrás Quédate atrás Porque ¿Por qué no? La va a colgar Rashford Remata El 8 No sé quién es el 8 Ha rematado Kovacic Pero realmente no ha sido Demasiado bueno Tellez Abriendo para nadie Porque recupera Chilwell El largo para Hakim Zilets Que no controla bien Y por tanto Recupera Manchester United McTominay Con Kovacic Es Skabani Atrás con Mandebek Da la presión ahí Bogba No se la lleva Y sigue el balón En posesión del Chelsea Con Auron Juan Vissaka Recupera Bogba Que toca para Werner Werner para Pulisic Pulisic con espacio Ojo Pulisic Pulisic que entra La pobre para Havertz Y ha sido gol En fuera de juego Ha sido gol Pero ha sido fuera de juego Mandebek Se equivoca con ese pase largo Recuperamos Kanté Atrás con Upamecano Este con Diego Carlos Toca para Pogba Timo Werner Werner que pierde Delante de Skriniar Y ataca Y ataca ahora El Manchester United Rashford Con Mandebek Abriendo para Telles De nuevo Rashford Rashford Delante del Pogba Toca atrás para Kovacic Este con Mandebek Solo en la frontal Mandebek Que ha marcado un gol Que ha tenido ocasión De marcar más No ha sido oportunidad Lo de United Que ha sido como un rebote Raro que ha habido ahí El gol de United Ha sido muy raro Si pudiese verlo Lo vería Pero no se puede Así que Nos tendremos que quedar Con Con la jugada Imaginada Que ha habido un rebote Por ahí raro Y ha acabado Marcando Correa Para nosotros Ha marcado Kajabert Prácticamente la jugada Siguiente Y como decía Nuestro gol vale más que el suyo Porque el nuestro Es fuera de casa Juego Pogba Pogba Que le dejan espacio Pogba dentro del área Pogba que tira Tira una segunda vez Y nada Rechaza La defensa de United Buen Visaka Tocando para McTominay Este con Kovacic De nuevo Buen Visaka Con Cavani Van de Beek Que pierde delante de Kanté Deja para Werner Werner de nuevo para Kanté Este con Ziyech Ziyech con Havertz El pase no corta La defensa Y la jugada de United Rashford Atrás con Van de Beek Cavani Deja para McTominay Abriendo para Correa Por el centro Atrás Cavani Que marca gol Completamente solo Vaya gol Se ha sacado El United De la nada De la nada Se ha sacado el gol Después nosotros Tenemos que hacer Jugadas elaboradísimas ¿Por qué? ¿Por qué los jugadores De United Centran balones? Tío Los míos no lo hacen Entra Correa Entra Correa Pasa atrás One Visaka Madre mía Saca a Donnarumma A Verge Con Ziyech De nuevo cae a Verge Ojo United Que se ha venido arriba Ha marcado el segundo Y a punto ha estado A hacer el tercero Pulisic Pulisic Que va a perder Delante de Skriniar En cuanto pueda Hago cambios Van de Beek Abriendo Para Rashford Que se la va a llevar Se la va a llevar Le agarra a espaldas Pilicueta Mala otras para Telles De nuevo Rashford Nuestra defensa Que está perdida Upamecano Echó penalti Upamecano Echó penalti Tío Upamecano Echó penalti Upamecano Echó penalti Upamecano Echó penalti Upamecano Echó penalti Voy a Voy a quitar La polisic Voy a quitar La polisic No Voy a sacar Abron Antimie abro Y a Werner En el extremo Echó Vale Esto ya pinta Realmente difícil Esto pinta Realmente difícil Voy a ver Si puedo parar El penalti Voy a ver Si puedo parar El penalti Pero Es el penalti Que ha hecho Mamecano Acabani ¿Qué es esto? Se ha bugueado Se ha bugueado Se ha vuelto a buguear Tío Este juego ¿Qué le pasa? ¿No se puede entrar Ahora en los partidos ¿O qué? Se ha bugueado Como antes Se ha bugueado Menuda bugueada Gol de Manchester United Menuda aliada Menuda aliada El segundo gol Ha sido El segundo gol Ha sido un buen gol Pero es que Mis jugadores No hacen eso De llegar a Y poner el centro No he visto que lo hagan Ni una vez Si es el centro Para Para Timmy Abram Y marca a Timmy Abram El 3-2 Bueno Nos da esperanza Este gol Nos da esperanza Este gol El 3-1 No nos eliminaba Pero nos dejaba Bastante tocados Este gol De Villabran Nos abre Nos abre de nuevo Una posibilidad De De pasar Vamos a ver Tío Pero es que Defensivamente Estamos sufriendo mucho Tío Rashford con Cavani Tío 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 Por favor Que está entrando Cavani ¿Otra vez lo ha hecho penalti? No me lo puedo creer No ha sido falta No ha sido falta Pensaba Pensaba que había sido penalti otra vez La va a pegar Rashford No voy a verla Ha marcado Cavani Me falta directa ¿Quién es Cavani, tío? ¿Quién es Cavani, tío? Cavani no ha hecho un partido así en su vida ¿Quién es Cavani, tío? Cavani marcando de falta directa Bueno, 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 bueno Qué desastre defensivo Qué partido de Cavani Cavani ha hecho el partido de su vida Cavani ha hecho el mejor partido de su carrera Se acabó Una Una oportunidad Y me ha marcado cuatro goles Una oportunidad Y me ha marcado cuatro goles en United El primero de rebote Después un penalti Después la falta directa Una oportunidad Que ha sido uno de los goles de Cavani El primero Y los otros es Una falta directa Un penalti Y un rebote Que fue uno de los goles de Cavani Que fue uno de los dos Dece issues Hay un tiro Y el primero Un bien Les directiones Pero